Estamos juntos, vamos. ¡Sí! ¡Pravenís! ¡Acá! ¡Lisiquijige! ¡Saburay! ¡Ao! Meri Maluri, a su aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí. ¡O! Cientalo. ¡O! 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 ¡Gracias! 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 ¡ika! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Gracias! ¡Ata Mar didn't marcha! ¡A Cooper wouldn't marcha! ¡Vamos! 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 ¿We'll come down due to each other? ¿We'll come down due to each other? cekt ¡Vamos! ¡Bien! 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 10 11 12 12 13 15 16 15 15 16 16 17 17 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A competir! ¡Acá! Emilio Obregón, Chitocay. ¡Ao! ¡Cristal Moncada, Azuay! Emilio Obregón, Chitocay. ¡Acá! Emilio Obregón, Chitocay. ¡Segunda llamada! Emilio Obregón, Chitocay. ¡Acá! ¡Gracias! 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 ¡A competir! ¡Acá! ¡Camila Spingri, Azuay! ¡Ao! ¡Meri Álvarez, Azuay! Medina 17 ¡Acá! ¡Marúz! ¡Meri Álvarez! ¡Gracias! ¡illi pero bos wackos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Prevenir! ¡Aca! ¡Aleza Mocada! ¡Azuaio! ¡Ao! ¡Queira Rivera! ¡Playas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Feliz! 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 A competir, Aka, Alexa Moncada, Azuay, Aum, Keira Rivera, Playa. ¡Vamos Alexa! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Si ya está hablando... ¡Bien! ¡Gracias! 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 Atentos a premiación Prevenir A.K., María Sánchez y Carinte A.W. María Pesantes, Azuay Atentos a premiación C.M.IN Julie itu al masculino intermedio, 14 en 15 años En primer lugar José S. L.az. y Azuay En segundo lugar Andrés Pico de Azuay Tercer lugar Jorge Arriaga de Subaru Primer lugar Justín Díaz de Azuay Segundo lugar Andrés Pico de Azuay Tercer lugar Jorge Luna de Sobrado Primer lugar A competir Aca, María Sánchez, Icariste Aca, María Pesantes, Azuay Aca, Pique Aca, Pique Aca, Pique A competir Aca, Alexa Munkada, Azuay Ao, María Pesantes, Azuay Justín Díaz de Azuay Primer lugar Segundo lugar Andrés Pico de Azuay Tercer lugar Jorge Luna De su cabrón Seguridad Intermedio 14-17 años Menos 63 kilogramos Ajá, María Pesantes, Azuay Aca, María Pesantes, Azuay Padre Aca, María Pesantes, Azuay Tres de acción. Tres de acción. Fumis de individuo al masculino intermedio, 14, 15 años, menos 52 kilogramos. En primer lugar, Francisco Tualongo de Azuay. En segundo lugar, Santiago Murillo de Chitocay. En tercer lugar, Anthony Zucunata de Azuay. Francisco Tualongo de Azuay. En primer lugar, en segundo lugar, Santiago Murillo de Chitocay. Y en tercer lugar, Anthony Zucunata de Azuay. ¡Vamos! Matías Morales de Azuay Segundo lugar Isaac Balaresa de Triago Matías Morales de Azuay Matías Morales de Azuay Matías Morales de Azuay Rebeca Niros Aca Fabiola Niño Aos Revenida Dominica Ordóñez Aos 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 Aos